La represa del Palmar Bueno, mirá, acá te voy a mostrar el estado en que está la represa del Palmar. Se pesca con la mano. Es impresionante la cantidad de pescado que hay acá. Imponente. Y pescado de boda y el dorado comiendo, obviamente. Impresionante. De no creerme. Acá en la orillita. Impresionante. Así que el que quiera venir a pescar, se va a derrubar. Ahí anda el dorado entreverado con la boda. Imponente. Ahí se ve una aleta amarita, el dorado comiendo. Impresionante. Música Bueno, aqui estamos en la represa del Palmar. Represa de constitución del pueblo de Palmar. donde está el problema de la misericordia, en el proceso decruca, donde es la guardia una fuente de comida que pueda ser todo viento, hasta el tiempo que se encuentra coneltos, lo que haremos. Aunque no hay importan poco, porque es un aspecto muy natural, porque tanto queremos, mira, todo lo blanco que se ha visto, es impresionante debido a la mala administración de la represa que lo único que les interesa es el dinero, no sé qué, porque tampoco que nos bajen el costo de útero, seguimos pagando el carácter, la represa nos genera, larga, bueno, no son emociones, consumen nada más, después cierran y bueno, todo pescado muerto, todo, impresionante, los miles de kilos, millones de kilos que hay de pescado, impresionante, una lástima total, ya, no tuvieron tiempo de disparar, una contaminación, y me preguntarían si no pudieron, un pensamiento, un pensamiento, un pensamiento, un pensamiento, acá tenemos un grupo de naturaleza, no sé, no tiene, no sé cuáles son las posibilidades, pero hay que hacer esto, no pueden seguir así, mira, mira cómo está esto del pescado, no pudo, no pudo, no le dio tiempo de disparar al pescado, no le dio tiempo de, de nada, y aquí vamos a comentar que están a 40 metros, y da lluvia, la primavera lluviosa, y aquí estamos, impresionante, ya, hola, 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 hola.